La revista de viajes británica Condé Nast Traveler ha elegido a Vietnam en la lista de los 30 principales destinos turísticos en el mundo para viajar en octubre. De acuerdo con la revista, el mes de octubre es el comienzo de la estación seca en el norte y en sur del país indochino, regiones que cuentan con numerosos destinos turísticos conocidos y paisajes maravillosos. Los viajeros pueden llegar a Zapa, la brumosa ciudad vietnamita, famosa por sus campos de arroz en terrazas en el norte, o recorrer la Capitán Hano, donde posee una cultura rica e historia milenaria con cientos de obras arquitectónicas y museos, así como alrededor de 6.000 reliquias y más de 1.300 pueblos artesanales. También se recomienda viajar en barco por la indenta del río Mekong, famoso por sus manglares, bosques de cajeput, mercados flotantes y huertas. La zona antigua residencia en la avenida de Nguyen Hue en ciudad Ho Chi Minh, alberga una serie de cafeterías, restaurantes y espacios de trabajo compartido. Durante mucho tiempo ha sido un lugar de reunión popular para jóvenes y extranjeros en la metrópolis. Con anterioridad, la ciudad portuaria de Ho Chi Minh, en la provincia centrovietnamita de Guang Nam, fue elegida entre las 15 mejores urbes de Asia en los premios mundiales 2021 de la revista de viajes estadounidense Travel Asia.